¿Qué tipo de gato es? Terminamos. La salud de tu mascota ha vuelto. Pero resultó que no era un veterinario real. Hola, Ladybug. Hoy Tiki me lo presentó formalmente. El Maestro Fu es el último miembro de la Orden de los Guardianes. El Maestro Fu tiene una gran responsabilidad. Él es quien guarda y asigna los Miraculous. ¿Recuerdas al anciano que salvé mientras cruzaba la calle en mi primer día de clases? Eso en realidad era una prueba para saber si era digna de convertirme en la nueva Ladybug. El Maestro Fu es increíble. Tiene 186 años y medio. ¿Puedes creerlo? Aunque sigue siendo muy ágil. Bueno, para su edad. Cuando tenía mi edad, fue elegido como guardián y se convirtió en el Maestro Fu. Pero cometió un error y perdió dos Miraculous. El pavo real y la mariposa. Y por eso los últimos guardianes desaparecieron. Katnoy y yo tenemos una gran responsabilidad. Ayudar al Maestro Fu a recuperar los Miraculous perdidos. Espero que algún día pueda ayudar al Maestro Fu a recuperarlos. Para agradecerle por cambiar mi vida cuando me eligió para ser Ladybug. Apenas lo conozco, pero siento que tiene mucho que enseñarme. Descuida, pequeño diario. Te lo contaré todo. Por ahora, adiós.